de la autopista México-Puebla. Allá se encuentra mi compañero Enrique Martínez y nos tiene un reporte de última hora. Enrique, cuéntanos. Gracias, Andrea. Buenos días. Gusto en saludarte. Ha sido un sábado de fatales accidentes en la zona metropolitana del Valle de México. Nos encontramos nosotros a la altura del kilómetro 24 más 500 de la autopista México-Puebla. Es entre Valle de Chalco y Ixtapaluca, estos municipios mexiquenses. Con dirección a la Ciudad de México, en carriles centrales, se registra este fatal percance vial que nos muestra nuestro compañero Emanuel García. Es una unidad de transporte público, una vagoneta que prácticamente quedó destrozada, como la estamos viendo. El saldo preliminar es de una mujer que murió, lamentablemente, en estos hechos de alrededor de 40 años de edad y 15 personas lesionadas. Son cifras preliminares que en cualquier momento se pueden ajustar, derivado que los equipos de emergencia siguen trabajando en la zona. Vamos a entrevistar a uno de los elementos de seguridad, testigo de estos hechos, que fue el primer respondiente de esta lamentable situación. ¿Cuál es tu nombre y tu cargo, por favor? Buenos días, mi nombre es Juan Martín Hernández Agustín, policía. Juan, ¿cuál fue la situación? ¿Nos podrías platicar qué sucedió aquí? Mire, al realizar mi recorrido, percatamos de una curva, la cual se le poncha la llanta y se impacta, a lo cual hay alrededor de 16 personas lesionadas y una oxisa femenina. Ya se está elaborando, se hizo lo que se pudo canalizar a las personas. Afortunadamente arribó protección civil para apoyarnos. Estamos realizando lo que es lo correspondiente. Entonces, ¿el chofer refiere que un percance con la llanta, una falla en la unidad? Sí, de hecho fue una llanta trasera, igual fue la que se ponchó y fue la que ocasionó todo el... ¿Pierde el control? ¿Al momento choca con el muro de contención o contra otra unidad? ¿Qué es lo que pasó? No, chocó contra el muro de contención, posteriormente cuando se volcó dos veces y salió, en este caso, la hoy oxisa de la unidad y perdió la vida. ¿El chofer va a ser remitido al Ministerio Público, detenido para deslindar responsabilidades? En efecto, va a ser... el Horta está en calidad de detenido, ya se está trasladando al Ministerio Público ya para hacerlo correspondiente o deslindar alguna responsabilidad. Muchas gracias. Así la situación, Andrea, lo que nos comenta la autoridad, una falla mecánica, la ponchadura de un neumático, desgraciadamente es lo que provoca pues este fatal acontecimiento de esta mujer que ha fallecido. La situación en la vialidad, como lo muestra nuestro compañero Manuel, muy complicada, Andrea, dejando atrás prácticamente desde la caseta de San Marcos, es decir, entrando al Valle de México por esta... viniendo de Puebla, utilizando esta autopista, hasta llegar a este kilómetro 24 colapsada. ¿Por qué? Porque solo hay un carril abierto a la circulación, como lo vemos, incluso este pesado trailer pues ya completamente quedó detenido porque están subiendo y están trasladando a los lesionados de los carriles centrales a la lateral para que puedan ser auxiliados o también ya se están comunicando estos lesionados pues con sus seres queridos y están caminando en la zona. Por eso el corte a la circulación son intermitentes. A la brevedad nos comentan que va a ser cerrada en su totalidad esta autopista México-Puebla con dirección a la Ciudad de México para que se realicen las labores del retiro del cuerpo de esta víctima que sigue en el carril de extrema izquierda todavía y para que se pueda remolcar esta unidad que permíteme leer el número 98 Red de Transportes Ruta 98 número económico 1346 de la región de Nezahualcóyotl. Son estos vehículos, estas urban pequeñas vagonetas que recorren pues toda esta zona de los municipios mexiquenses con la Ciudad de México llegan hacia la zona de Zaragoza, hacia la zona de Santa Marta. Así que complicada la situación. Continúan los servicios de emergencia, unidades de Capufe llegaron, incluso también la Guardia Nacional y pues así esta situación repetimos la México-Puebla a la altura del kilómetro 24, dirección Ciudad de México. Habría que asumo, quiero pensar que serán todas las investigaciones correspondientes porque por lo que observo en las imágenes es la llanta trasera de la unidad a la que se ponchó. Habría que ver el estado en el que se encontraba la unidad 1 y la velocidad a la que circulaba para que ante la ponchadura de una llanta, por lo que escuché que narraban las autoridades, vuelca dos veces el vehículo, ¿no? Sí, por supuesto. Aquí es fundamental, en estos peritajes bien lo comentas, el estado físico de estas unidades. Nosotros, por la experiencia que tenemos al cubrir prácticamente diario este tipo de incidentes, vemos que la mayoría de estos vehículos tienen las llantas lisas, no cuentan con el mantenimiento adecuado, se necesita una revisión integral y como lo comentas, más allá del estado físico, si se maneja o no a exceso de velocidad, es un factor fundamental que te puede salvar la vida o en este caso, por desgracia, perderla como le sucedió a esta mujer. A simple vista, pues la unidad, por lo que vemos del resto de las otras tres llantas, en condiciones elementales, nada que podamos apreciar de una falla, un desgaste evidente que podamos ver en los neumáticos, pero sí serán las autoridades, los peritajes que determinen esta situación. Y la otra situación, Andrea, es que este tipo de vehículos no pueden transitar en los carriles centrales de la autopista. Ellos tienen permitido, por el ascenso y descenso precisamente del pasaje, utilizar donde estamos viendo todas estas personas en el muro de contención, es decir, en la lateral, en los dos carriles laterales de la autopista, es donde tienen que avanzar todos estos vehículos, como vemos varias de estas vagonetas. La otra pregunta, para deslindar responsabilidades, más allá de que entendemos que fue la ponchadura de una llanta, es qué hacía el conductor en carriles centrales de una autopista, donde no pueden transitar, porque aquí no puedes ni subir ni bajar pasaje. Entonces, pues eso también va a ser fundamental que lo responda el chofer, que ya escuchamos en calidad de detenido al momento. Y pues así la situación en esta autopista. Vamos a tratar de platicar con alguno de estos más de 15 lesionados. Al momento todos los vemos dentro de las ambulancias, o ya fueron retirados de la zona, pero también para que nos den su testimonio. Regreso contigo en un momento más para ver qué más logramos investigar. Es la suma de las negligencias de no supervisar las unidades, de permitir que circulen donde no deben de circular y de seguramente permitir también que circulen a alta velocidad. Ahora que ha fallecido una mujer, una importante presencia de autoridades. ¿Dónde estaban antes? Pues eso ya es otra de las grandes interrogantes. En fin, regresamos contigo más adelante. Gracias, gracias por tu reporte y seguimos, por supuesto, muy pendientes. Por lo pronto, pues tome sus precauciones. Ya observa claramente en las imágenes el tráfico complicado en esta zona esta mañana. Hoy se regreso hasta la autopista México-Puebla. Enrique Martínez nos tiene nuevamente el reporte. Enrique, te saludo con gusto. Gracias de nueva cuenta. Andrea, seguimos en el kilómetro 24 más 500 de la autopista México-Puebla. Con dirección a la Ciudad de México se registró un fatal accidente. Una unidad de transporte público, una vagoneta, se le poncha una de las llantas traseras. El conductor pierde el control, choca contra el muro de contención, volca esta unidad y el saldo preliminar es de una mujer que fallece al salir proyectada por este percance vial en estos carriles centrales de esta importante vialidad. Hay 15 personas también lesionadas, la mayoría de ellas atendidas en el lugar. Un par de trasladados a hospitales y a la espera de que lleguen servicios periciales para el levantamiento del cuerpo de esta mujer. Por lo que todavía el área sigue con restricción vehicular. Es un caos la autopista en estos momentos. Dejando atrás la caseta de San Marcos con dirección a la Ciudad de México. Todo el tránsito, pues únicamente puede utilizar un carril. Los otros tres están cerrados por estos cortes viales donde todavía siguen los equipos de emergencia trabajando. Así que pues a tomarlo en cuenta. Muy afectada la circulación de la Autopista México-Puebla por este lamentable accidente que se registra una más de estas unidades de transporte público. Andrea, la información que tenemos. Lamentable, sin duda mi querido Enrique y aún más porque a veces pues da un poco la impresión, ojalá que no sea así, de que parte de la razón de estos accidentes tiene que ver con la falta de supervisión de estas unidades de transporte, el estado en el que se encuentran y también la velocidad a la que circulan. Platicábamos, Enrique, hace unos momentos de que estas unidades no pueden, no deben circular en el carril central. Sin embargo, me parece que por ahí nos informaban. Hay algunas excepciones. Sí, pues es parte de las investigaciones que se tienen que aclarar con las autoridades porque en esencia no tienen permitido ningún tipo de unidad de transporte público utilizar estos carriles centrales que vienen de la Autopista directamente. Todo este tipo de vehículos se tienen que ir por las laterales para el ascenso y el descenso del pasaje. Así que pues tanto los responsables de la concesión de esta ruta como el chofer tendrán que responder y obviamente pues deslindar responsabilidades porque hay una persona fallecida y 15 más lesionadas con diferentes estados de salud. Así que pues complicada la situación también para el conductor y los responsables de esta ruta 98 nos reportan justamente que esta ruta 98 tiene un servicio directo de Iztapaluca hacia el aeropuerto y que en ese caso sí tiene autorizado muy temprano en la mañana circular en carriles centrales de la autopista. En fin, en cualquier caso mi querido Enrique, ciertamente habrá que ver a qué hora circulaba y de nuevo a qué velocidad y el estado en el que se encontraban sus llantas para provocar un accidente de estas dimensiones. Te agradezco muchísimo tu reporte Enrique y seguimos por supuesto muy pendientes. Regreso contigo nuevamente por lo pronto, pues bueno, si circula en esta carretera, ya lo decíamos más temprano, pues mucha paciencia porque todavía se ve muy afectada la circulación. Gracias por ver el video.